Bienvenidos, bienvenidos a la edición 91 de Tomando el Aperitivo... ...y hoy además sé el número de programa... ...que es aproximadamente, aproximadamente el 610... ...estoy con un señor estupendo que se llama Jorge Perechano... ...¿qué tal estás? Bien, buenos días... ...corredor de rallies y de rides y que eres de Yunkera de Henares... ...un pueblecito de aquí al lado, un pueblezazo de aquí al lado de Guadalajara... ...y que tiene mucho que contar de carreras, de coches, de quads también... ...por lo que he leído, bueno, es de momento, ¿no? Bueno, pero el nivel aficionado... ¿Quién es Jorge Perechano? Bueno, pues Jorge Perechano es un joven guadalajareño... ...yunkerano sobre todo, que es de un pueblo a unos 12 kilómetros de aquí de la capital... ...que antecedentes en el mundo del motor no tenía formalmente ninguno... ...y que, bueno, empecé a intentar entrar en el mundo de la competición de alguna manera... ...al principio me era un poco indiferente... ...me daba igual empezar con el karting... ...con rallies de asfalto, de tierra, ride de 4x4... ...pero yo lo que sentía era que me gustaba... ...que quería hacer algo relacionado con esto... ...y quería empezar, probar en cualquier modalidad... ...y bueno, gracias a un grupo de amigos que organizan el rally de Guadalajara... ...que volvieron a organizarle después de la alta alcarria que se hacía hace años... ...un gran rally, efectivamente... ...un referente además... ...pues decidieron volver a organizarle... ...yo todavía era pequeño, no conocía prácticamente nada de esto... ...y como se disputaba la prueba aquí y en los pueblos de alrededor... ...pues bueno, pues como lo anunciaron hablando con un grupo de amigos... ...vamos a verlo... ...y el primer día que lo vi, cuando era la prólogo, la clasificación... ...pues me llamó mucho la atención... ...un impacto brutal... ...me llamó mucho la atención porque lo vi tan cercano, tan familiar... ...incluso decir... ...si estas cosas, tonterías o locuras las llegamos a hacer entre nuestros amigos... ...en competir en nada... ...¿por qué no podemos probar y empezar a hacerlo nosotros medianamente profesional?... ...y después de eso... ...al final estuvimos todo el fin de semana pegado al rally de un lado a otro... ...viendo luego el parque cerrado aquí en el centro... ...fuimos a ver otra carrera... ...que fue en Cuenca la siguiente... ...y ahí empezó todo... ...y ahí empezó todo... ...ahí empezó ya a preguntar a gente del mundillo... ...empezar a leer normativas, reglamentos, categorías, modalidades... ...qué tipo de coche podías tener o en qué categoría podíamos correr... ...dado nuestras posibilidades que eran mínimas... ...claro, había que empezar... ...claro... ...y bueno pues... ...a base de trabajo y un poco de esfuerzo de convencer a... ...familiares y gente de alrededor... ...conocí a un hombre... ...que me vendió mi primer coche... ...gracias a él... ...gracias a él... ...es de Guadalajara además... ...gracias a él empecé aquí... ...porque casualmente también... ...disputaba alguna carrera del campeonato... ...entonces empecé con él... ...a aprender un poco... ...digamos toda la teoría... ...loco ya la práctica a probar poco a poco... ...y las primeras carreras... ...bueno me estrené aquí en Guadalajara... ...compré el coche... ...le tuve un año guardado... ...porque dije que yo quería... ...correr mi primera carrera... ...en Guadalajara... ...ah sí... ...lo tenías clarísimo... ...lo tenías clarísimo... ...y bueno pues... ...suerte... ...por... ...lo que fuese... ...se nos dio muy bien la primera carrera... ...quedamos séptimos de la general... ...aquí en Guadalajara... ...en la primera... ...entonces bueno pues... ...también vino bien porque... ...sirvió para decirle un poco a los familiares... ...y ahí eres el entorno y decir... ...¿veis como... ...creía que se me podía dar bien... ...aunque haya tenido mucha suerte... ...entonces ya ahí fue cuando... ...bueno... ...bueno pues vamos a seguir probando... ...vamos a la siguiente... ...gracias a este amigo... ...que también iba a la siguiente de Cuenca... ...pues con los medios logísticos... ...de asistencia y... ...y todo lo que lleva... ...apoyándome en él... ...pude ir a la siguiente... ...corrimos Cuenca... ...mi segunda carrera... ...quedé el primero de Castilla-La Mancha... ...aun con el coche... ...que tuvimos algún problema... ...y se nos dio muy bien... ...bueno pues... ...ahí quedó la cosa... ...cerramos el año... ...con buen sabor de boca... ...y empezamos a pensar... ...en el que viene... ...oye pues... ...no nos vamos a quedar solo... ...en correr Guadalajara otra vez... ...¿por qué no hacemos alguna más?... ...bueno pues ahí ya fue... ...lo peor que pudimos decir... ...¿ah sí?... ...porque... ...fuimos a la primera... ...pero hicimos el año entero... ...bueno pues es muy bueno... ...no es como decir... ...pero muy bien... ...al revés... ...muy bien... ...y nada... ...eh... ...tuvimos luego... ...después de correr un año entero... ...un... ...un pequeño problema con el coche... ...porque se nos averió... ...que... ...gracias a lo mejor a esa avería... ...pude optar a cambiar de vehículo... ...un vehículo que... ...que compramos después... ...igual gracias a... ...a unos amigos... ...y el coche que tengo actualmente... ...sigue siendo el mismo... ...fue campeón de España... ...tres veces... ...cuando antes era un poco... ...el coche ya relativamente es... ...no es muy antiguo... ...pero tampoco es nuevo... ...ni tiene las prestaciones de los... ...de los que hay ahora... ...y en... ...en aquellos tiempos... ...cuando se diseñó ese coche... ...pues era... ...de lo mejor... ...ahora dentro de nuestra categoría... ...pues es un buen coche... ...y... ...como estoy muy contento con él... ...y... ...creo que todavía le puedo seguir... ...sacando mucho más partido... ...seguiré con él... Espérate... ...vamos a seguir hablando de ti... ...evidentemente... ...que ya te lo dije... ...ya ves que es así... ...y... ...pero antes va a venir mi hija... ...y te va a hacer un regalo... ...tenemos un momento patrocinado... ...por Holiday Golf... ...¿vale?... ...y lo más similar... ...a algo del mundo del golf... ...que es lo principal nuestro... ...es una gorra de Bridgestone... ...que te voy a regalar... ...que te vamos a regalar... ...muchas gracias... ...y que no podías pensar... ...que te voy a... ...te fuera a caer... ...no... ...muchas gracias... ...que un color muy bonito además... ...muy... ...llamativo... ...muy llamativo... ...yo creo que tú eres un hombre... ...muy joven... ...y que la va a lucir muy bien... ...cuando tú quieras... ...y si no tienes... ...compromisos que te lo eviten... ...esperemos poder subirle a algún podium... ...este año... ...sí... ...pues oye... ...esa foto... ...no la perdamos... ...majo... ...entonces bueno... ...es un momento... ...Holiday Golf... ...un momento Bridgestone... ...que es el mayor distribuidor... ...Holiday en Europa... ...y también está empezando... ...en Estados Unidos... ...de material de golf... ...y que quizá te interesa conocer... ...pero esta es otra historia... ...que ya hablaremos... ...y estábamos hablando de ti... ...de un coche... ...estás hablando... ...y perdóname... ...con ganas... ...o con añoranza... ...de un coche... ...muy puntero... ...tú estás buscando un coche puntero... ...me parece a mí... ...por... ...cosa de viejo... ...eh... ...hombre... ...todo el mundo que empieza en esto... ...tiene una aspiración... ...y al final... ...dentro de este deporte... ...o de esta modalidad... ...todos intentamos llegar... ...a la misma meta... ...que es... ...correr... ...con uno de los mejores coches... ...que haya... ...y en una de las mejores carreras... ...que hay... ...que es el Dakar... ...entonces bueno... ...lo que hacemos aquí... ...es como un... ...una simulación... ...pequeña... ...pero que se asemeja mucho... ...oye... ...eso es... ...muy muy importante... ...¿no?... ...o sea... ...quieres el objetivo claro... ...es correr el Dakar... ...¿Fórmula 1... ...has pensado?... ...no... ...pero porque... ... la Fórmula 1... ...es un mundo muy complicado... ...debe serlo... ...sí... ...mucho más fácil... ...a lo mejor... ...ray de asfalto... ...que bueno... ...al final... ...con un poco de ayuda... ...y... ...con conocimiento... ...entreno... ...pues... ...podrías hacer algo... ...dentro de... ...de Rally de Asfalto... ...en Fórmula 1... ...con la edad que tengo... ...que relativamente... ...dentro de la monedad que estoy... ...soy el más joven... ...¿qué edad tienes?... ...26 años... ...pues sí... ...estás en... ...estás para ello... ...pero para la Fórmula 1... ...ya para empezar... ...ya... ...por desgracias... ...no podría ser... ...pero bueno... ...no... ...no hay problema... ...nos están contando el tiempo... ...yo... ...te cuento una cosa... ...o sea... ...tú te... ...descubres tu afición... ...en un momento determinado... ...te compras un coche... ...para el tema... ...luego compras otro... ...pero tú por tu calle... ...en Junqueras... ...tenías que ir... ...a toda leche con la bici... ...y también con el coche... ...primero que te compraste... ...supongo ¿no?... ...pues mira... ...con la bici... ...en el grupo de mis amigos... ...siempre era el que la llevaba... ...más sucia de barro... ...el que... ...más lleno de mierda... ...llegaba a su casa... ...el que estaba todo el día... ...montaba en la bici... ...por gustos... ...pasaba mucho... ...de fútbol... ...o de otras cosas... ...yo... ...coche... ...correr... ...lo que hubiera... ...bici... ...moto... ...lo que fuese... ...barro... ...camino... ...campo y... ...ruedas... ...o sea que... ...esa afición la tenías... ...y por eso llegaste ahí ¿no?... ...sí, sí, sí... ...están haciendo ahí... ...que quieren un primer plano tuyo... ...jajaja... ...bueno... ...hecho el primer plano... ...volvemos ahora... ...y seguimos hablando ¿te parece? Sí... ...señoras, señores... ...escúchenme... ...los consejos... ...que son muy buenos... ...ustedes lo saben... ...y volvemos ya mismo... ...con este señor... ...que tiene muchísimas cosas... ...que contar... ...y les voy a decir algo... ...a mí me ha dicho una persona... ...que se acaba de ir... ...y que es amigo tuyo... ...que va a ser el próximo campeón de España... ...de Rallys... ...de España... ...y... ...y oye... ...si lo dice él... ...y teniendo en cuenta... ...que aunque le conozco muy poco... ...tenemos un sexto sentido... ...de terminar los profesionales... ...para ello... ...debe ser por algo... ...así que hay que tenerlo en cuenta... ...¿te parece? Yo lo firmaba ahora mismo... ...claro... ...volvemos ahora mismo... ...gracias... ...se ha suscrito ya... ...se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión... ...a Radio TV Golf... ...a Televisión Golf... ...a Epica Española... ...suscríbase... ...y dale a la campanita... ...tenemos nuevos sponsors... ...como pueden ver... ...y sin duda... ...Glen Muir... ...Glen Muir 1891... ...es la mejor ropa... ...escocesa... ...y la mejor ropa del mundo... ...para que usted pueda jugar al golf... ...comodamente... ...y realmente... ...bien vestido... ...Glen Muir... ...es sin duda... ...la mejor ropa... ...escocesa... ...y la mejor ropa que va a poder encontrar... ...para jugar al golf... ...en hombre... ...en mujer... ...y también para niños... ...eh... ...qué les voy a contar yo... ...del Dublin House... ...nuestra casa... ...es que es estar como en casa... ...y usted cuando visite Guadalajara... ...también... ...dublinguada.es... ...es su página web... ...tienen... ...un maravilloso pub... ...irlandés... ...donde va a tener una cocina... ...genial... ...va a tener un menú del día... ...espectacular... ...va a tener una carta única... ...va a tener un gin tonic... ...de esos... ...especiales y maravillosos... ...les recomiendo... ...Dublin House... ...eh... ...en Guadalajara... ...visiten su página web... ...insisto... ...dublinguada.es... ...están buscando muebles... ...para su casa... ...para su negocio... ...necesitan muebles... ...eh... ...con urgencia... ...y además... ...de una calidad extraordinaria... ...Artenogal... ...Artenogal.com... ...es sin duda... ...el mejor fabricante de Sonseca... ...también de Toledo... ...y uno de los mejores... ...y más importantes... ...fabricantes de España... ...presupuestos gratuitos... ...y una... ...amplísima selección de muebles... ...la van a encontrar... ...en su página web... ...y también... ...en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves... ...Coaching Golf... ...Radio y Televisión. Pues Holiday Golf... ...nace... ...hace ya algunos años... ...en 1991... ...de la mano de un... ...un sueco recién llegado... ...a España... ...y con mucho tesón... ...mucha fe... ...y muchas ganas... ...comienza la distribución de... ...algunas de las marcas... ...que hoy en día... ...son las líderes del mercado... ...siempre dice... ...en un Ford Fiesta... ...sin aire acondicionado... ...y con una... ...base de operaciones... ...únicamente... ...con una cochera llena de ropa... ...que... ...haciendo todas las rutas... ...de España y Portugal... ...vendiendo... ...toda esa ropa... ...y esa mercancía. Holiday Golf... ...actualmente... ...es uno de los líderes... ...del mercado europeo... ...en distribución... ...de... ...de Golf... ...con más de 40 marcas... ...en cartera... ...y dando servicio... ...a... ...prácticamente... ...todos las... ...eh... ...los campos de golf... ...de España... ...Portugal... ...parte de Marruecos... ...Italia... ...escandinavia... ...y ahora... ...ah... ...empezamos la distribución... ...en Francia... ...de algunos de esos productos... ...y en el resto de Europa... ...e incluso Turquía... ...que... ...que estamos empezando a crecer allí... ...es la diferencia... ...es la atención al cliente... ...el tener siempre... ...un servicio de primera calidad... ...eh... ...una respuesta... ...ante un problema... ...y una rápida... ...respuesta... ...tanto a la hora de solucionar... ...cualquier tipo de problema... ...o necesidad... ...que surja... ...en esos clientes... ...los principales objetivos... ...de Holiday Gold Group... ...son... ...hacer que la industria del Gold... ...se desarrolle... ...crezca... ...sea rentable... ...y de la mayor calidad... ...y ahora unas imágenes... ...de Lubring House... ...que les van a encantar... ...no se las pierdan... ...pareces aquí... ...ya村... ...capいて... Somos los centros... ...escalOS... ...oops... ...y corre ud... ...tenectible... ...no se las que terminan y aparezca... ...hey si, se los equilibra... ...yo... ...escalcle... ...え... ...ä... ...젖ciones como... ...no se le Sheriff... ¡Gracias por ver el video! Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo, están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Centuri21.es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, sin duda, es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y, por supuesto, a Radio TV Gold. ¿Me han visto los consejos? Buenos, ¿eh? Pues muchísimas gracias por ello. Estamos aquí con Jorge Pelechano. ¿Cómo se llama tu equipo de rally? Bueno, pues realmente equipo al principio no teníamos. Estábamos con grupos de asistencia diferentes, pero este año, porque hemos ampliado un poco la logística que teníamos, pues hemos decidido crear un pequeño nombre, equipo personal interno muy pequeño, pero se llama JRG. Tengo aquí una foto, yo creo. La tengo en la pantalla del móvil. Son las iniciales de mi nombre, o sea, las iniciales, las consonantes, y luego el apellido de bajo. Tiene un poco de significado, un poco especial. Pues está muy bonito. Sí. Esto podría ser como si fuese la parte de la O, esto la E. Esto salió de una foto que nos gustó, como la rueda del desierto cuando sale la arena despedida. Bueno, tiene un poco de... O sea, es la cara, ¿no? Es lo que te gusta, estás deseándolo, ¿eh? Es un poco enfocado a todo eso. Bueno, eso mándamelo para que lo pongamos en un... abajo cuando estés hablando, si nos acordamos, que a veces... Vale. Con las prisas, pero si Dios quiere lo pondremos y lo verán más en detalle. Vale. Tu objetivo está claro que es el Dakar, pero de todas maneras tú lo que decías, y a mí me ha impresionado eso, ¿eh? La marca Guadalajara. Sí. O sea, eres muy de Guadalajara, muy de Ñonquera de Henares, y te gusta además lo que estás haciendo, ¿eh? Sí. Sí, porque, bueno, aquí ha habido mucha afición, pero realmente tampoco ha habido mucha gente que... Es verdad. ...lo practique o lleve el nombre de Guadalajara, de la provincia, de la capital de la Diputación. Creo que es un sitio bonito, y bueno, a mí me encantaría llevar la imagen y el nombre de Guadalajara por toda España y por todos los sitios donde vayamos. Estoy completamente de acuerdo. Yo no soy de aquí. Mi padre se crió aquí, aunque había nacido en Madrid, en Baides, en un pueblecito pequeño al lado de Sigüenza. Sí. Y murió aquí, porque quería venir aquí a acabar sus días y acabó con nosotros esos días. Y nosotros nos hemos quedado. Hace cinco años que murió mi padre en febrero y un poquito más llevamos nosotros. La proximidad a Madrid, a Alcalá de Henares, a veces hace que Guadalajara quede menospreciada. Y resulta que es un sitio maravilloso, que tiene el Dublin House, que, por cierto, estamos en el Dublin tomando el aperitivo 91. Que se disfruta muchísimo en esta ciudad, que tiene todos los servicios, que tiene la mejor gente. Y es una lástima y es una gran idea lo que tú estás planteando, ¿no? Llevar Guadalajara al resto de España y, por qué no, al mundo en el LACA. Sí. Guadalajara es para conocerla, porque tiene todo lo bueno que puede tener una ciudad grande y todo lo bueno que puede tener un pueblo pequeñito de toda la vida. Tenemos un conjunto de cosas que hacen un buen componente. Sí, sí lo hace, sí lo hace, sí lo hace. Has dicho también de llevar la imagen de Guadalajara, pero bueno, sobre todo el cariño a mi pueblo también habría que llevarlo. Bueno, tú te marcas como un yunquerano de pro, eso está claro, ¿no? Sí. Oye, una cosa, ¿cómo se consiguen 40.000 euros para poder correr el Rally de España, el Gran Premio de Rally? No sé cómo se llama. Campeonato de España, de todo el mundo. Campeonato de España. Pues inicialmente, entre todo lo que tardé en convencer a familiares y a la gente que me tenía que apoyar, pues ya llevaba tiempo ahorrando. Mucho trabajo, apoyo de algún amigo, algunas empresas. Es complicado, además... Pero mencionabas aquí a las empresas, que yo creo que tienes que agradecerle mucho. Sí, bueno, pues son algunas con relación familiar y otras que no lo son. Son de por aquí de Guadalajara, de mi pueblo, Juper, Urbarred, Gestra, hay varias. Y bueno, también influye mucho a la hora de obtener presupuestos en la persona que dé tu imagen o incluso uno mismo de ofrecerse, de saber venderse, quiero decir. Y yo por vergüenza o que no esté muy capacitado para ello, no soy nada bueno para eso. Entonces me cuesta un poco más y sé que a lo mejor el principal culpable soy yo porque no es que no esté preparado para ello, sino que no lo llevo bien. No, no, yo te veo, si me lo dejas decir y más en público, muy buen relaciones públicas de ti mismo pero en distancias cortas. Soy relaciones públicas bueno, podría llegar a serlo, incluso hasta un comercial, pero laboralmente. O sea, para algo personal lo llevo fatal. Pero bueno, tendré que intentar remediarlo. Vete pensando en ello porque tu carrera depende de eso, ¿no? Oye, no has hablado del coche, yo no lo voy a mencionar, si no lo mencionas, pero luego, lo que tú digas, lo que tú digas. No has hablado de ruedas, no has hablado de... porque hay mucho friki. A ver, aquí nosotros estamos hablando de golf, pero no hemos podido arrancar por circunstancias un programa que se llamaba ParMotor, que relacionaba el golf y los coches, por eso estás tú aquí también. Me dijeron esto, coño, qué buena idea, por fin tengo a alguien para poder seguir hablando de este tema, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero ¿cómo ves tú el tema de que ahora, por ejemplo, tú no estás corriendo seguro con un coche eléctrico? A mí una de las cosas que más me sorprende es ver la fórmula eléctrica, no sé cómo se llama, la de... No lo sé. Que son todos coches eléctricos, no suenan, no huelen, no hacen ruido. Tú, supongo que lo que más te gusta es oír el ruido del coche. Con diferencia. ¿Cómo se soluciona eso ahora con el mundo que tenemos por delante? Claro, los altavoces. No, hombre, la esencia de las carreras es el ruido, la gasolina, la pura esencia. Es cierto que a lo mejor algún día acaba enfocado un poco más a todo esto el tema eléctrico y yo incluso lo puedo tener un poco más cercano. Seguramente muy, muy cercano, ¿eh? En el mundo de la electricidad. Así que no lo sé qué va a pasar. Yo, aunque vaya un poco contra la evolución de hoy en día o cambio climático, como lo queramos llamar, yo intentaré conservar la esencia. La tradición, ¿no? ¿Has corrido algún coche eléctrico y a alta velocidad? No, todavía no, ¿no? No. Bueno, todo llegará, ¿no? De lo que estamos hablando, que te puede que... No lo sabemos. No lo sabemos. Es todo terreno lo que tú corres, ¿no? Todo terreno. Es más difícil todavía, Nacho. Bueno, es diferente a lo mejor comparado, por ejemplo, con el asfalto. Llegamos a coger menos velocidad, pero a la hora de controlar el coche, de jugar con la pista deslizante, si hay barro o no, cambia mucho. No tiene nada que ver, pero a mí me gusta más. ¿Disfrutas más con eso? Sí. ¿Qué coche es? Es un Mitsubishi, una L200. Y corremos dentro de la categoría T1N, T1 Nacional, que este año las tres primeras carreras que hice, quedamos primero de la categoría. Oye, eso es grande, ¿no? Sí. Ponte la gorra, macho. Sí. Sí, se nos dieron bien. Y luego, por un problema personal, no he podido correr las demás de este año. Esperamos de cara a la próxima temporada. Vamos a volver con ganas y fuerzas. ¿Las marcas de coches ayudan o no? Sí, bueno, yo tengo aquí un concesionario en Guadalajara que se llama Kiles. Es un grupo que tiene varias concesiones de marcas, Mitsubishi Kiles. Y gracias a ellos también obtenemos un poco de ayuda, de recambios, de algo de logística, sí. O sea, es de agradecer mucho. Básico. Y más siendo aquí de Guadalajara, por familiares se conocían desde hace años, entonces, bueno, pues todo ayuda. Yo no sé si me estará viendo, pero Javier, le voy a dar el teléfono, tú eres el jefe de comunicación de Mitsubishi. Le voy a dar el teléfono para que te dé el coñazo, que lo menos que podéis hacer es ayudarle. Se ha ido de la calzada. Yo creo que es lo menos que puede... Ojalá. Entonces, como ves, no soy de... pero bueno, conozco algunas cosas de este sector. Bueno, la verdad es que me está pareciendo un tío muy fresco en el sentido de juventud, de ganas. Yo creo que tienes muchas... Las ganas que no nos falten. Nos han dicho que puedes ser campeón de... Ah, eso es a mí, vale. Campeón de España. Y yo estoy convencido que si nos lo están diciendo es porque sí. Y las ganas y las maneras de hacer las cosas se notan. Bueno, las ganas o la dedicación lo vamos a tener y a poner. Si conseguimos tener un poco más de apoyo logístico, económico para presupuestos o incluso ya, aunque no pudiésemos cambiar el coche, pero evolucionarle un poco más acorde a las prestaciones que hay actualmente, por ejemplo, de suspensión, muchas cosas. Bueno, pues yo creo que no podría ser imposible. No es descartable. ¿Quieres vivir de esto? Me encantaría. Me encantaría. Pero siendo sincero, real y esta... Es complicado. Es complicado. ¿Estás viviendo de ello ahora todavía? No, ni mucho menos. Trabajo para vivir... O sea, trabajo para poder hacer esto. Vale, eso es lo mejor. Bueno, vamos, que nos están marcando en tiempo, ya lo has visto. Volvemos ahora, mírenme los consejos, suscríbanse, denle a la campanita y estoy a punto de estornudar, así que lo corto aquí. Ahora volvemos, chao. Y ahora unas imágenes del Lubring House que les van a encantar, no se las pierdan. ¡Gracias! 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 ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. ¡Brystone! Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. ¡Síguenos en redes sociales! Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. Tercera parte. Realmente está siendo apasionante y hablar con una persona que está tan convencida de lo que está haciendo y que quiere tanto lo que está haciendo siempre es muy bueno. Bueno, siempre es muy bueno. ¿Qué tienes por delante el año que viene? Jorge, cuéntanoslo. Bueno, pues... Bueno, si quieres, claro. Sí, sí, por supuesto. Empezar el campeonato entero de la primera carrera y empezar y terminar sin que nos falte ninguna. Y con intención de probar una o dos carreras de asfalto con el autopiloto que es... Sí, lo que decías, que querías ahí... Sí, porque tenemos una espinita clavada que queremos probarlo porque creo que no se nos va a dar tampoco muy mal. Pero bueno, eso ya es un poco por darnos un gusto. ¿Vale? Por probarlo, romper el hielo y decir, bueno, pues a lo mejor tampoco se nos da mal. Y probar un par de ruedas de asfalto a ver qué tal se nos da. Me tienes que llamar, ¿eh? Nos tienes que llamar, que nos gustaría estar en una de esas, ¿eh? Hombre, cercano, porque si no significa gastos... Bueno, la de aquí de Guadalajara, cuando llegue, que será más o menos para finales de septiembre, primer número de octubre, en el que estamos aquí los primeros. Tío, esos son tratos, ¿eh? Los primeros. Y hacemos un programa aquí, ¿te parece? Hecho. Oye, tenemos un programa y le van a ver a ustedes vista casi un año. Once meses, doce meses, ¿eh? Pero bueno, puede ser bueno. ¿Cuántas carreras pretendes correr el año que viene? Pues las carreras del campeonato serán seis, siete, más o menos. No hay más, pero vamos a hacerlas todas. Luego, una o dos que me gustaría hacer de asfalto. Y de estas no te he comentado nada, pero también hay muchas posibilidades de correr el Rally de Merzuga, en Marruecos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, algo me has comentado, que habías estado en Marruecos, o sea que algo estabas viendo. Pues hemos bajado ya varias veces con Manolo Plaza, que es uno de los referentes más grandes de este deporte. Sí, sí. Y la verdad que aquello es un sueño. Es un sueño, es otro mundo, es una semana de, ya no de vacaciones ni de liberación, es estar allí en las nubes. ¿Para cuándo eso? Pues es para igual, para septiembre o así, más o menos, la carrera. O sea que estás trabajando un año ya. Sí, 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 porque si no empiezas un poco a prepararte con tanta antelación, al final te pilla el toro y no llegas. La pregunta del millón, tú me hablas mucho del París de acá. Es decir, ¿te gusta mucho? ¿Has corrido por arena? ¿Correr en carrera como tal? No. ¿Pisarla con el coche y estar unos cuantos días en las dunas? Sí, varias veces. Yo tengo un amigo en Dubái que le encantan estas cosas. Y más arena que en Dubái no hay. Entonces, ya te voy a dar el teléfono porque además es un enamorado de estos temas. Es un chef muy conocido. Y oye, pues a lo mejor tienes que entrenar en Dubái. Sí, ojalá. Ojalá. La verdad que la arena, las dunas es algo que hasta que no lo vives y estás encima de ellas. Y con el volante en la mano no lo aprecias, no lo valoras, no sabes lo que es hasta que no lo vives. Es otra historia. ¿Para cuándo quieres correr el Dakar? Pues hombre... Objetivo, tienes que tener un objetivo. Objetivo. Ojalá pudiese ser el 2021. O sea, dos años listas. Ojalá. Sí, porque este ya que viene, que es el 2020, ya no podría ser. Fíjate, un año entero de preparación el año que viene con cara al 21. Bueno, ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Bueno, cuéntame más cosas, que ya sabes que el protagonista eres aquí. Seguro que tienes muchísimas más cosas que contar de cara a futuro y de cara a presente. ¿Alguna carrera aquí a final de año? No, porque este fin de semana, mañana empieza una carrera del Rally TT de Cuenca, que anteriormente puntuaba para el Campeonato Nacional de España, pero ahora mismo no. El año que viene seguramente vuelvan a empezar. Yo la he corrido algún año. Y mañana empieza. No la voy a correr, pero iré a verlos allá, a mis compañeros, y a pasar el fin de semana. Y ya cuando termine esta, no tenemos ninguna ya, hasta seguramente marzo, más o menos. ¿Has corrido alguna vez en hielo? La temporada de hielo en los países del norte, ¿verdad? No, sí. No, hielo nada, cero. Nosotros hielo cero. Nada, nada. Barro mucho. Barro mucho. Pero hielo no. Bueno. Me está sorprendiendo, es un valor evidentemente muy joven y que además se lo está currando, que no tienes antecedentes familiares, que me contabas. Has dicho directos. Nada. No, indirectos tampoco. Nada. O sea, has sido tú, has nacido así y ya está. Así es, hombre. El que más culpa tiene a lo mejor es mi padre, porque siempre desde pequeño, con las máquinas, con los coches, con... A lo mejor ha sido ahí de verle un poco a él, que tenía especial destreza o gusto en esto, pero nada profesional ni nada... Pero no se diga a esto. No, no, no. En absoluto. Nada que ver, pero bueno, era aficionado. Bueno, ha sido la puntita del iceberg que empezó a asomar. Bueno, vamos a buscar una siguiente parte, que es la última. Volvemos ahora, si te parece. Y ahí es cuando nos va a contar lo que no ha contado hasta ahora. Eso que se contaría en Sálvame. Volvemos ahora mismo, cuídense. Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilicen en internet, que les viralicen en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la Fábrica de Mesas Sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. ¿Quieren jugar en Burgos? A cinco minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos. En uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. Río Cerezo. Golf.com. Les va a sorprender. Sé del trigésimo, trigésimo primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web. Río Cerezo. Golf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack. Una bellísima persona y además yo creo que organizan unos torneos de golf únicos. ¿No? Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Aquí estamos de vuelta. Gracias por ver los comerciales, como dicen en Latinoamérica, y los consejos y las menciones. Yo estaba hablando con Jorge del anedotario. Mi mujer ha sido, que para eso es la jefa de la que lo ha mencionado. Y yo te comentaba, ¿cuántas veces se han volcado? Pero cuéntanos eso, macho, porque has debido tener de todas. Bueno, tampoco muchas, pero alguna interesante que hemos tenido. Tres. Tres años, pues fíjate de que tendrás. Vuelco realmente hemos tenido uno, uno importante, y luego una colisión con un árbol también fuerte. ¿Una colisión? Sí. Sí. Qué manera de llamarlo al maga. Pero bueno, hemos tenido unas cuantas. Mira, el primer percance que tuve fue mínimo, pero es un poco peculiar. Fue curioso. La primera carrera de Guadalajara, cuando nos estrenamos, a 500 metros de la meta, más o menos, en una curva que había cerrada. ¿500 metros? A 500 metros de la meta. Íbamos muy bien, maravilla, el coche ileso, sin problemas. Y a la izquierda estaban mis tíos, en la cuneta, pues saludando, lo típico, animándolos. Yo los conocí, no sé si me quedé mirándoles más de la cuenta. Eso fue de pardillo, seguro, ¿no? Sí. Que cuando fui a girar, pues el coche se escurrió un poco por la reguera y me llevé todo el piloto y un trozo del lateral. No hubo pasado nada. ¿Pero llegaste? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero eso fue el primer roce que tuve, justo en la primera carrera y por algo un poco fuera de lo habitual. Luego, en la baja Extremadura, el primer coche también que teníamos con el Montero, pues bueno, ahí tuvimos un percance porque pinchamos una rueda, teníamos casi 50 grados dentro del habitáculo del coche. ¿50 grados? Sí, un infierno. Era a mitad de julio, más o menos, hasta que conseguimos cambiar la rueda porque el gato no funcionaba, estaba muy caliente, el aceite no iba bien, allí con piedras. Todo se iba mal. Allí yo realmente lo pasé mal, mal y mi copiloto también. Cuando nos montamos ya en el coche, no arrancaba. Entonces ya un poco la saturación, al cabo del rato arrancó, salimos y estábamos los dos entre el calor, el cansancio. Mareados, ¿no? Deshidratados, mareados, intentando, bueno, ya no recuperar lo perdido porque ya casi queríamos terminar. Pues un cúmulo de cosas, no sabíamos dónde estábamos del Roadwood tampoco, bueno, en un salto que había, no lo vimos ni él ni yo, ni el cúmulo de cosas. El coche rebotó de una manera un poco extraña y nos dimos con un árbol. De nuevo, una colisión con un árbol. Ahí se acabó la carrera. Y luego otra vez, cuando el único vuelco más grande que hemos tenido ha sido el año pasado en Guadalajara. Así es, en casa. Pues aquí, en casa. Igual, a poco de llegar al reocupamiento de asistencia, pues igual, una curva izquierda es que... Diferentes opiniones, no estaba bien marcada, íbamos demasiado rápido, nos frenamos más tarde. Bueno, pues al final que llegábamos yo veía que nos salíamos y le empecé a decir a mi copiloto, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y él decía, ¿qué dices, qué dices? Pues claro, luego cuando pasó, me decía, yo no lo notaba, pero tú ya llevabas diciéndolo 100 metros antes que nos íbamos. Y digo, sí. Entonces, en vez de corregir y que fuese peor, porque si girábamos, habíamos dado varias vueltas de campanas. Por cambio, muchas veces, claro. Pues me tiré de frente. Era un barranco lleno de hierbas y de todo. No veíamos el final, no sabíamos ni lo que había, pero la mejor opción era tirarte de frente. Las zarzas y todo lo que había abajo nos amortiguó un poco y no estuvo mal tampoco. ¿Sobrevivió el coche o no? Sí. Sí, sí. ¿Siempre sobreviven? Sí. Bueno, no siempre, pero estas veces sí. O sea, que han sido simpáticas colisiones con árboles que han... Peculiares. 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 Bueno, ¿con quién estás corriendo? Porque me lo contabas en bien privado y también hay que mencionar, ¿no? Porque tienes un copiloto o una copiloto, ¿no? Sí. Bueno, corrí con Laura Díaz, una compañera, la verdad, que muy buena. Y luego un poco por cercanía y demás, con Pedro López, que ha estado mucho tiempo de mecánico en la asistencia y él es un copilotazo con muchísima experiencia. Y un friki igual que tú, por lo que veo. Sí, es un auténtico crack. Ha corrido varios dacares, lleva años de copiloto, ha sido piloto. ¿Has sido piloto? Ha sido piloto. Qué importante. Preparador de coche, de todo. Es decir, dentro de este mundo, posiblemente la persona más completa o que más conocimientos tenga de todo. Y encima es de Guadalajara. Y encima era mi mecánico. Entonces, qué mejor que hacer el equipo juntos. Tienes un buen equipo con lo que estás diciendo, ¿no? Sí, hombre. El equipo, el grupo que hacemos él y yo, yo creo que es una compenetración. La última carrera que corrimos, de repente, se nos rompió una rótula del coche, se salió y demás. Claro, yo me bajé del coche y vi la rueda, una para un lado, otra para otro y dije, pues ya está. Nos hemos quedado aquí. Ya hemos acabado. Cuando coge el tío, se tira debajo, levanta el coche, saca ahí las herramientas que llevábamos, empieza a prepararlo y tal. Yo mirando, pasándole cuatro llaves y por lo poco que podía hacer. Y a los tres minutos sale, quita el gato y me dice, vámonos, ¿ya? Sorpresa, ¿no? Pues vámonos. O sea, ese es el plus de llevar un mecánico de copiloto, bueno, eficaz, rápido, que conoce el coche a la percepción. Que con una navaja y dos alambres te le hace funcionar el coche otra vez. Entonces, gracias a eso, terminamos la carrera en buena posición y, bueno, pues son cosas que tienes que valorar a la hora de formar un equipo. Lo que aporta él, no lo aporta prácticamente nadie. Es evidente, ¿no? Y además ha sido piloto y domina todo. Sí. Me figuro que no tiene 26 años, ¿no? No, 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 Pedro tiene más, tiene más, pero vamos, no los aparenta. Luego, mi primer copiloto, el antiguo copiloto, Miguel, que es un amigo de... De la infancia. De la infancia, ¿no? De la infancia, no. Le he conocido gracias a esto, que se prestó totalmente al principio desinteresadamente y un encanto de tío, sin conocerme. O sea, vino porque iba a ser mi copiloto, a través de otro amigo. Oye, Miguel, acércate a este chico, necesita un copiloto. Y la verdad que, nada más empezar, llevamos ya años y como hermanos. Pero por un problema que tiene una hernia de hiato, pues... Claro, no puede estar con esto. Se pone mal o... Problema que se va a solucionar para volver a sentarse al mismo. Para volverse. O sea, tendrías el gran mecánico y el gran copiloto que te estás buscando, ¿no? Sí, eso es. Tienen más gente detrás de ti, que mencionemos, que yo creo que es el momento, ¿no? Sí, mira, está también un amigo, Amadeo de Fe, que tiene un taller particular, que también me ha ayudado mucho en las asistencias, en el equipo propio. Mi familia, mis amigos, mis primos, Luis... Mucha gente, que gracias a ellos, podemos abaratar mucho más esto y hacer que sea posible. Bueno, te podría decir, nos vemos en febrero cuando seas campeón de España, pero todavía no puede ser, tiene que ser a finales. Yo creo que a febrero podíamos preparar la temporada, ¿te parece? Y volvemos a hacer un programa. Estupendo. Tío, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Sube esa gorra arriba, que cuando se lo mande a nuestros patrocinadores se van a hacer patrocinadores tuyos. Y además van a disfrutar con ello. Y sobre todo, ha sido un placer, tío. Igualmente. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Señoras, señores, este señor ya viene, lo hemos dicho en febrero, si quiere antes también. Y a mí me tienen que aguantar mañana y yo les agradezco que estén ahí. Hasta luego. Chao, chao. Este señor está viendo pasar gente permanentemente y ha visto de todo. Entonces por algo lo dice. Se desarrolla un sexto sentido en la gente, en la gente que ya cumplimos 35, se desarrolla un sexto sentido. Tres tristes trígores comen trigo en un trigal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow. Finanzas en golf, hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo. Y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. El equipo de Holiday Gold Group El equipo de Holiday Gold Group ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? ¿Entonces necesitas a Coaching Golf? Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión